Bienvenidos a un nuevo video de Crear o Gallero Se que hace como un mes que no subo video Pero hoy les tripo un nuevo video corto Y en el video de hoy vamos a estar hablando de De que pasa si un gallo Un gallo Pisa A una pata y Se enculeca la pata y bueno Y que sale y eso Los dejo Bueno amigos les quiero decir que esta pata la piso Un pato y ya Nacieron otros Y se enculeca de vuelta Ya nacieron y ya los vendí Y ahora se enculeca de vuelta Y capaz que me quede con algunos de esta camada Bueno Y lo que sale Es totalmente Nada, no sale nada Si un gallo pisa a una pata No sale nada, se pudre veo Que les recomiendo que no la dejen Que nazca porque no va a salir nada Bueno Eso es Lo que les quiero decir Que si echan Un gallo con una pata No va a salir nada Va a poner Se van a enculecar Pero no va a salir Nada Y bueno Les aviso esto Para que no tengan A su pata Echada Al pedo Para que Su pata no esté echada por gusto Y bueno Y bueno Les aviso esto Por si quieren Ustedes Tienen una pata culaca por un gallo Se la saquen Y comprueben Bueno amigos Esto fue todo Como verán Que hagan Que hagan Y sigo haciendo video Pero comenta Bueno Que acá ha llegado el video de hoy Espero que les haya gustado Suscríbanse Y bueno Y si quieren ganarse un patito Que lo estoy sorteando Si quieren ganárselos Suscríbanse Y comenten Nos vemos Mucho Gracias.